¿Cómo se llama? ¿Eh? La que se disfraza de gotera. Mercedes Milag. Esa, Mercedes Milag. Pues esa vino con una pala y empezó a acabar, y a acabar una zanja. Que yo decía, pero esta chica que la ha dado, que la ha dado. Y nada, por la mañana ya estaba en mitad de un patio. Yo, por favor, que llevo 100 años en el mismo sitio, sin moverme. ¿Lleva usted 100 años sin moverse en el mismo sitio? En el mismo sitio... Vamos a ver, ¿usted es imbécil o qué? Yo soy una encina, señor mío, no una liebre. ¿Eh? ¿Cómo quiere usted que me mueva? ¿Subiéndome a la chepa un ciervo o qué? Perdónenle, es idiota. Por lo que veo, no le ha sentado a usted muy bien entrar en la casa. No, va otro lumbrera. O sea, ahora cree que no me ha sentado bien entrar en la casa. ¿Y cómo lo ha adivinado? ¿Se le ha susurrado el viento o qué? Vamos a ver, pareja de alcornoques. Otro lo repito para los alcornoques, que son una gente muy baja. Que he vivido 100 años, 100 años. Y como premio ahora me encuentro adornando una casa de una lita. Feísima, que huele a meos. ¿Ameos? Sí, a meos huele, sí, señor. Porque aquí le dan alpista a la gente para que luego hagan guarrabas. Que eso lo sé yo, que me lo han contado claro. Todo ese alcohol tiene que salir por algún lado. ¿Y dónde cree que se mearán los concursantes ahora que le han puesto un árbol en el patio? Pues encima de mí se mearán. ¿Usted se cree que sos bonito? Que tengo 100 años. Si yo fuera y me mearán a su abuelo, ¿cómo le sentaría? No, claro. Nos hacemos una idea de cómo se siente, ¿no? ¡Hala! Somos parte de una rama. Además, nos hacen una idea, ¿eh? Y no es solo el mear. Piensen que detrás de mí, ¿eh? En el único sitio de la casa donde pueden esconder las cámaras, ¿eh? De las cámaras, esta gente. ¿Tú sabes? ¿Usted sabe lo que van a hacer aquí detrás de mí? ¡Copular! ¿Qué? ¡Copular como conejos, que es lo que son! ¡Guarros! Madre mía, que he sobrevivido en una guerra para acabar sirviendo de catre para el fornicio. ¡Tálenme, por favor! ¡Tálenme! Muchas gracias, señora Encina. ¡Tálenme! Bien, vamos a acabar con esto pronto. Sí, el porrazo a Telecinco. ¡El porrazo a Telecinco! Y el porrazo de hoy va dedicado a mi amigo Evaristo Soy Guay y Tuno Mejide, que ayer se llevó un... ¡Faz en toda la boca! Gracias, Tino. ¡Nosotros siempre! No, no le rías. No, hay que poner efecto. No le ría las gracias. No le ría... Mira, no le hace ningún bien ríéndole las gracias. Tenemos que... Al acabar el programa, tenemos que hablar de la educación de Tino. Porque estoy harto de ser siempre el malo. Ay, mi supernani, ¿cómo se pone? Decíamos que Risto Mejide sufrió ayer un pequeño traspiés al perder más de medio millón de espectadores en su segundo programa. A perder más de medio millón de espectadores le llamas un traspiés. Muy bien. ¿Y qué es para tirarse una ostión? ¿Morir durante el programa a lo mejor? Bueno, ciñetar guión y ya está. Más de medio millón de fieles menos. Un titular desconcertante, porque si dejaron de ver el programa, no creo que fueran muy fieles. La cuestión es que no sabemos cuál será la evolución de G20 en los próximos días o si se producirá algún cambio en el funcionamiento del programa. No lo sabemos, pero pensamos que sí. Ah, ¿sí? ¿Lo pensamos así? Los dos. Lo pensamos los dos. Plural. Plural. ¿Eh? Los más odiados. Y en el número tres tenemos a Jafar. Jafar. El malo de Aladín. Mira Jafar. Jafarcito. Puede que te creas muy poderoso, brother, pero hay algo que tiene más poder que tú. ¿Sabes qué? Un genio. Un genio es más poderoso que tú. Vamos con el número dos. Bin Laden, el piloto loco. Pensabas que ibas a conquistar el mundo con tus atentados y lo que has conseguido es vivir en una cueva. Te creías muy guay, con tus turbantes y tal, pero ¿sabes una cosa? Hay gente más guay que tú. Un genio, por ejemplo. Y llegamos al número uno. Mucha gente pensará que no hay nadie más malo que Bin Laden, pero sí lo hay. Freddy Krueger. Puedes aparecerte por la noche y matarme, brother, pero ¿sabes qué? La piel. La piel la tienes muy mal. Échate crema en la cara, Freddy Krueger. Y hasta aquí G20. Como dijo el sabio, sed buenos, pero no idiotas. Vale, buena, hemos acabado, muchas gracias. ¿Soy malo o qué? Sí, 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 mucho, mucho. ¿Soy malo? Bueno, me dejas un momento que tengo que... Ese foco, por favor, moverlo de ahí, ahí justo. Vale. Te controlo. Y hasta aquí ha llegado por hoy. ¿Qué está pasando? Un informativo artesanal en plena era digital. ¡Cachán, pan, cachán! Un informativo artesanal en plena era digital. 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 Gracias por ver el video.